Si vienen todos por la derecha, güey, te pones por atrás. Si vienen todos por ahí, te pones por atrás del auto y te subes junto con ellos. Y si llegan brincando por la pared, güey, pues ya le me sacan. Ya había uno. Ahí ya. Ahí, ¿ya lo vieron? Está luteando los cuerpos. Está saltando. Sí, ahorita va a venir para acá. Sí, míralos, míralos, ahí vienen. Ponte por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Pon el sartén en chinga. Ponte atrás, ponte atrás. Súbete, súbete. No la llanta, pues. No la llanta, no la llanta. Otro, otro. Ya, muere con él, muere con él. Bien. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo con la M. Buena, güey. Me faltan otros, güey. Multi-heal. Una pena que le sona bien que te mate, pero bueno.